Para el canal de mi compad Reservando Desde Culiacán, Sinaloa Ahí le va pareja y dice Así ¡Ella la tía, loco! Me ha hecho nunca la vida Por la escuela que me ha dado Yo y mi madrecito Nunca me han dejado Hasta que en toda la vida Con secuencias malas han dejado Por malas decisiones Se puede ladear en el arco Hay nomás por que acepto Mi familia que les quede creado Si ocupan hoy enredo En caliente y libre y en caliente Personas importantes Mi esposa y mis hijos adorados Recuerdo que son celos Que andan con mi voz atrayando Pero hoy no me quejo Y no queda duda Que ese no me será En la fortuna Ayudaré En la recompensa alguna Mi escuela tuve como ninguna Música Ahí le apanto a la gente Rosarito, Tijuana Arriba California, loco ¡Huy a la patria! 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 Van a escuchar claves Y van a saber muy poco ¿De dónde me encuentro? ¿Qué que gente son? Que extraño a mi padre Al viejo todo le aprendí Que sih es el peligro Me gusta vivir a mí Que de dónde vengo ¿De dónde crecí? Así, mi gente me dice Tommy, no lo vuelvo a repetir Los tiempos son duros los que movemos nosotros Los zapatos caros no los compramos nosotros Y la nivel 7, pa' que no entre plomo Porque está caliente, hay que caminar así Como plagarrasamos, como a mi hermano lo vi Y la santa muerte siempre traigo aquí Porque hay muchos envidiosos, hay que quitarlos de aquí Fumo la marihuana, empiezo en la mañana Un viaje extraño agarra, con todo lo que pasa Nomás se ve que pasa, por todo Culiacán Así le gusta andar, pegadito en su raza Por si algo raro pasa Pura 5150, loco Despistamos loco Tiago loco ¡Gracias!